Encuentro con la realidad, y lo habíamos prometido, ambiciosa la reforma judicial presentada hoy por el presidente Alberto Fernández. Vamos a escuchar justamente al presidente lo que decía en el inicio de esta presentación. Es hora de tener una justicia a prueba, que sólo esté atenta a respetar y hacer respetar las reglas del Estado de Derecho. Una justicia sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos y los poderes políticos. Habremos saldado una de esas deudas que la democracia argentina aún tiene con la sociedad. Es hora de tener una justicia a prueba, que sólo esté atenta a respetar y hacer respetar las reglas del Estado de Derecho. Otras situaciones, como la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que habilitó una mayoría automática al servicio del poder de turno, sumado a una serie de designaciones de magistrados y magistradas que merecieron severos cuestionamientos a sus cualidades técnicas, volvieron a frustrar esa expectativa de lograr un mejor servicio de justicia. Clarísimo el presidente, contundente, nunca más una justicia que sirva para dirimir las cuestiones que la política tiene que dirimir. Lo que usó, cambiemos durante los últimos cuatro años y busca mantener ese status quo. ¿Cómo le va, ministra? ¿Cómo está? Gracias por venir. No, por favor, muchas gracias. La verdad que un gustazo. Gracias, solamente. Un día muy especial. Sí, sí, muy especial. Bueno, usted es una mujer que viene desde hace muchos años también del mundo de la justicia y habrá estado peleando los últimos años para que se concrete esto que el presidente hoy anunció, ¿no? Sí, aparte, la verdad quiero decirle sinceramente que esto que anunció el presidente y que venimos trabajando viene a cumplir con una promesa de campaña, porque realmente fue una promesa de campaña. Por eso nos votaron y es una obligación hacia los ciudadanos de tener una justicia prueba, eficiente, eficaz, una justicia justa. Ahora bien, uno podría decir una promesa de campaña, pero en realidad los que lo conocemos, y yo que vengo trabajando y vengo de hace años acompañándolo en distintas áreas, trabajando y en la gestión, uno sabe que realmente eso es lo que él quiere y eso es lo que queremos, que eso es importante. Porque uno puede pensar en una promesa de campaña, y es una promesa de campaña y se cumple. No, eso es lo que realmente siente. Yo recuerdo ya en 1985 más o menos escribí un libro donde planteaba la justicia en la democracia y en la república, y la justicia penal, y justamente ya planteaba el sistema acusatorio. Y la realidad de charlas de tener de trabajo siempre fue lo mismo. Tenemos que tener jueces probos, si no tenemos jueces probos, los jueces que son amigos del poder son lo que no hay que tener. Así que, en realidad siempre escuché, siempre escuché y siempre sentí que es el camino en que tenemos, bueno, yo pienso exactamente lo mismo, ¿no? Incluso terminar con esa justicia, con estas interferencias, con los poderes políticos y los poderes fásticos. Pero eso, ministra, básicamente, que la justicia en la Argentina deje de ser un campo donde se diriman las cuestiones políticas, donde uno pierde una votación, como decía Camimo, corren a la justicia a denunciar cualquier cosa. Y se hace todo justiciable. Exactamente. Todo es justiciable. Las cuestiones de la política se deben resolver en la política, y las cuestiones de la justicia se deben resolver en la justicia. Y aparte, tampoco tiene que haber interferencias con los poderes políticos y nosotros, el Ejecutivo, no tenemos que interferir en la justicia, y la justicia tampoco se debe dejar interferir. Por eso es tan importante esta reforma. Ahora, ¿cómo cuesta eso, doctora? Sí. Porque usted, acá lo hemos hablado permanentemente, hay sectores, votantes del Frente de Todos, que siguen al presidente, que hasta por ahí, yo por ahí discuto todos los días, sobre todo en la radio, que pareciera que le quieren exigir al presidente que haga lo mismo que hacía Macri. Persecución, venganza, que levante un teléfono y que le diga, esto es lo que tiene que hacer, como hacía con Stornelli. Digo, cosas que el propio presidente ha dicho, no lo voy a hacer. Así como usted dice, fíjese que hoy yo, la verdad que estuvimos todo el tiempo estos días como un poco metidos en la reforma, en los finales, en todo, entonces muchas cosas no se pudieron ver y leer. Pero la verdad que veía el recorrido donde decían la reforma para la impunidad. Yo miraba y digo, ¿de qué están hablando? O la reforma como mostraba hoy Clarín, si podemos mostrar que lo mostramos el titular hoy del diario Clarín, que, digo, a ver, es un diario importante, decía, la oposición rechaza, sin conocer el proyecto, ahí está, la movida del gobierno para ampliar la corte. Pero aparte... En el proyecto no hay nada de esto. No, 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 no. Es que me parece que tomaron la comisión, palabra corte, y lo llevaron a la impunidad. Entonces relacionaron, obviamente, con quienes quieren relacionar con nuestra vicepresidenta. Pero la realidad, que es no entender la reforma, porque en esa reforma que estamos planteando, justamente, es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque los que tienen el ejemplo de todos los que tengan un expediente judicial, que sean los imputados, o en el caso de la vicepresidenta, siguen sus mismos jueces juzgándola. Lo aclaró hoy el presidente, además. Bueno, pero entonces, a ver, cuando uno ve que hay como una desinformación, que puede ser un poco de negligencia, y a veces uno dice, bueno, ¿será tanto negligencia? Porque en realidad eso después, lo que no me gusta es que se confunda la ciudadanía. Por eso queremos explicar que esto no es así. Esto es una reforma, justamente, que lo que da es una apertura. Yo pregunto, teníamos seis jueces federales en los 90, se fueron a 12 jueces federales después. Hoy tenemos 12 jueces federales. En todos estos años, tenemos, por ejemplo, crímenes que antes no existían. El lavado de dinero, la trata de personas, entre paréntesis, mañana es el día de la trata, la trata de personas, y un montón de delitos, y lo que se ha complejizado también el crimen organizado. Por lo tanto, y además, para que se tenga claro, se hizo una auditoría, se pidió a una auditoría de los juzgados federales por el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, no el Colegio Público, sino el de la Ciudad, y arrojó los verdaderos atrasos. Claro. Todos sabemos que las causas duran 10, 15, 20, o sea, esto es una realidad. Por lo tanto, esto de fusionar y de crear más juzgados significa homogeneizar aparte y crear mayor posibilidad para que las causas sean resueltas antes, para que no se cometan esos errores de que hay gente detenida que no tiene que estar detenida. Hay gente que se... O sea, un juez tiene tanto poder que es la persona que te dice si estás presa, si te quedás con tus bienes... O se sientan sobre un expediente durante años para presionar o dejar de presionar a determinado sector. Ahora, y esto quiero aclarar, porque quiero ser muy clara y quiero ser muy clara cuando hablo, que no son todos los jueces así. No, obvio. Entonces, la verdad que es una pena que por una minoría tengamos una desconfianza, y no solo de un fuero, de toda la justicia. Doctora, y usted, básicamente, los puntos principales y esenciales que tiene que marcar. Sí, los puntos principales es, la justicia... Acá hay el proceso de organización, ¿no? De reorganización de la justicia. La justicia penal y la justicia no penal y la justicia de las provincias. La justicia penal se fusiona. El criminal, correccional federal, con el penal económico. Esto, otra cosa que quiero hablar, porque hablaban del dinero, que si está a la plata, ¿no? Se fusionan. ¿Qué quiere decir? Que se fusionan, se juntan, para que la gente entienda, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué hacen? Son 11 y 12. Quedan 23. Exacto. 23 jueces que van a seguir, vuelvo a aclarar, para que quede claro, jugando los mismos causas. Cada uno con los suyos, efectivamente. Nadie le saca una causa a uno y se la lleva a otro, ni viene un juez y se va a sentar y va a decir, esta es mi causa. O sea, cada uno sigue su causa. Por lo tanto, esto de la impunidad, esto del mano, es imposible. Como tienen dos secretarías, cada uno de ellos, se quita, quedan con una secretaría y la otra secretaría después se va a convertir en un juzgado más. Por lo tanto, van a ser 46 jueces federales. Esto es muy importante, porque esto va a significar incluso mayor facilidad para los jueces, porque van a tener menos causas. Totalmente, mayor agilidad. Claro, entonces no tardás 20 años, 25 años, vas a tener que tardar menos. Esto viene acompañado también de que se van a agregar fiscales, fiscales de juicio, con todo el tema acusatorio. Esto por un lado, ¿qué es lo que resuelve esto de juntar penal económico federal con criminal correccional federal? Que hay muchas cuestiones de competencia. ¿Cuántas veces leemos que dicen, uy, el expediente fue para penal económico? No, es competente el otro. No, es competente. Bueno, listo, terminamos las competencias. Los jueces están preparados para entender que se suman las competencias y son federales todos. Después tenemos la otra parte, que es el fuero contencioso administrativo, que se fusiona con el fuero civil y comercial federal, que tiene un montón de conflictos de competencia, que antiguamente estaban separados, luego se unieron. O sea, que ellos también tienen, se fusionan. ¿Cuánto sale eso? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque se fusionan. ¿Dónde van a estar? En los mismos escritorios. ¿Qué es lo que se suman? Salas, no. En el único que se suman, juzgados, son los otros que les dije anteriormente. Exacto. Ahora, incluso toman base del proyecto que presentó el macrismo en su momento. Bueno. El mismo, el mismo, el mismo dice hoy vamos a rechazar y resulta que están tomando ustedes algo que ellos habían propuesto en el proyecto Justicia 2020, que hoy pareciera que la quieren rechazar ellos mismos. Sí, esa es otra parte que es la justicia de las provincias. Las justicias de las provincias tienen un multifuero. Tenemos un juez que entiende de ejecución fiscal, que entiende civil y comercial y que entiende de penal. Son secretarías. ¿Qué se hace? Esa secretaría pasa a convertirse en un juez federal. Entonces termina, esto tiene que ver con el sistema acusatorio, que es lo que se viene... Que es muy importante, que es fundamental el sistema acusatorio. Es fundamental. Por eso digo, hay que ver las cosas y hay que leerlas y hay que entenderlas y ver que esto no sería favorable para el gobierno. Porque la verdad es que no es favorable para el gobierno. Sería mucho más favorable hacer traslado de jueces. Como hizo el macrismo. Podemos trasladar jueces. ¿Por qué? Ahora, fíjese una cosa. Cuando están planteando cómo se van a cubrir esos 26 jueces, esos 23 jueces nuevos, primero se va a armar, cuando se abra, ¿no? Se va a armar una lista de subrogantes. Pero la lista de subrogantes, para que se entienda bien la transparencia que va a tener, la lista de subrogantes se va a armar con la Cámara de Casación Nacional, que le va a plantear quién quiere ser juez federal subrogante. Se van a inscribir. Se van a inscribir, van a tener que tener ciertas características, las características que no tengan atrás o que tengan un mal desempeño. Se eleva esa lista al Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura lo evalúa y después pasa al Ejecutivo y después va el pliego al Senado. ¿Hay algún proceso para un juez subrogante tan claro como este? ¿Hay algo de dedo? ¿Usted ve algo que dice vamos a poner, vamos a sacar? Y nada de... el proyecto no incluye para nada el tema de la Corte, que era la gran preocupación parece hoy de Clarín y de la oposición. Y le agrego algo más con respecto a los subrogantes, para que no piensen que estos subrogantes se van a quedar siempre, porque después van a decir ponen subrogantes para quedarse, porque por ahí la gente eso no lo tiene claro. El subrogante no puede estar más de un año. Y si es porque no se terminó el concurso, porque se va haciendo el concurso para el cargo, ese subrogante tendrá un plazo de seis meses. Después se tiene que ir si no concursó. O sea que está pensado muy claramente. Y no tiene nada que ver con la Corte. Exacto. La Corte, bueno, eso será tarea del Consejo Consultivo, donde realmente hay una variedad de ideologías, de una pluralidad que realmente es impecable, ¿no? Mire, el Consejo Consultivo, hoy es después de que el presidente presentó la reforma, que la presentó tan maravillosamente como cuando hace una presentación, recordemos que es profesor de Derecho Penal, académico, que realmente podría escribir la reforma y hacer la reforma, mandarla al Congreso y no preguntarle a nadie, porque tiene conocimiento y tiene experiencia y tiene ejercicio en la profesión. Pero, ¿qué hace nuestro presidente? Dice, armemos una comisión, un Consejo Consultivo. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en la justicia, ¿no? Para saber cuáles son las necesidades. Y agarra distintos temas, y agarra temas diferentes. Pero se hace escuchar. ¿Cómo se forma ese Consejo Consultivo? Con una pluralidad increíble. Una pluralidad de dónde viene la gente, de no importa, desde el macrismo, desde el no macrismo, y por sobre todo, y también la pluralidad de género. Con una pluralidad de género, jueces, porque hay presentes de Cámara. Y también con el tema del territorio. Está la ministra del Tribunal Superior de Justicia Tucumán, la ministra del Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego, la doctora Hilda Cohen, Bataini, Esbar, la doctora Cohen, ministra de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, hace 10 años, el doctor Aslanian, o sea, la doctora Bain, o sea, no es una cosa... Ahora es increíble cómo el macrismo ha dicho, vamos a rechazar sin haber leído el proyecto realmente, ¿no? Sí, es sorprendente. Por ahí esperaron otra cosa, por ahí no esperaron. Nosotros queremos ir por el camino correcto. Y eso es algo que el presidente lo tiene muy claro. Tenemos que terminar con la justicia que tuvimos. Tenemos que terminar con esa justicia que está mirando al gobierno de turno para ver qué es lo que hace. Porque no sirve eso. Porque aparte el ciudadano... Leí, o hacía apurada, no me acuerdo que lo dijo, ni quiero, pero recuerdo lo que dijo, y yo iba caminando y digo, ¿qué está diciendo? Que en realidad en este momento de pandemia y de tantos problemas, este proyecto, ¿a quién le importa si no le importa a los ciudadanos? Yo quiero pensar, y quiero reflexionar sobre esto, que si alguien piensa que tener una causa 20 años de trata de personas, saquemos a los funcionarios públicos, ¿eh? De trata de personas, de lavado de dinero, de evasión impositiva, que es la plata de todos nosotros. Total. ¿O no? La trata de personas, el crimen organizado, el narcotráfico, la AMIA, a nadie le importa. La AMIA, ahí está, es un buen ejemplo. O sea, yo digo, a ver, 26 años y no tenemos el resultado de una investigación. Y entonces cuando uno así, livianamente, escucha que dice, ¿pero a quién le importa en este momento? La embajada, que nunca se supo más. Sí, la embajada de Israel, o sea, nosotros nos pasaron cosas que realmente estamos ahora en condiciones de cambiarlo. Tenemos un presidente que lo quiere cambiar y tenemos que acompañarlo. Totalmente. Juan. ¿Qué tal, ministra? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? En los últimos cuatro años creo que es indudable que hemos visto atrocidades en el Poder Judicial. Digo, desde el traslado de jueces a dedo, el armado de causas, la participación de los servicios de inteligencia junto a los medios de comunicación y demás. ¿Qué análisis hace respecto al presente de la justicia respecto a eso? ¿Cree que ha cesado todas esas maniobras arbitrarias que muchas veces han adoptado jueces y fiscales, esos caminos arbitrarios y esos sótanos de la democracia donde muchos jueces y fiscales se servían? Y de cara al futuro, ¿qué cambia con esta reforma si en definitiva aquellos jueces y fiscales denunciados y en algunos casos procesados van a seguir arbitrando justicia? Bueno, Juan, está muy buena la pregunta. ¿Cosas han cambiado? Por ejemplo, nuestro presidente, ni bien asumió, se ocupó de la AFI. ¿Transparentó o no? Hizo una gran transparencia en la AFI. Gastos, o sea, los gastos esos que no se sabía. Los gastos reservados. Sí, pero para que la gente entienda esa plata que él entra a la AFI, que la mueve como la mueve y no se sabe para dónde va. 2.280 millones en cuatro años. O sea, la doctora Camaño, instrucciones de Alberto Fernández, cambió totalmente. Los servicios de inteligencia también. Bien, los servicios de inteligencia tienen que ocuparse de lo que se tienen que ocupar. Por ejemplo, un acto terrorista. Por ejemplo, una cuestión de narcotráfico. Pero no se pueden ocupar de escuchar gente. No se pueden escuchar... No se puede. Entonces, eso ya cambió. Porque de hecho, ya esas cosas no se pueden... Bueno, se está cortando con todos los servicios en los tribunales, ¿no? Está saliendo a la luz todo lo que hacían. Vamos a revelar enseguida los chats de Nieto hablando de cómo lo ordenaban a Stornelli que lo convoque a Uyarvides para apretarlo. Cosa increíble. Lo hacía el presidente de la nación. Bueno, a ver, ser escuchados. O sea, a nadie... Otra pregunta que me hago para esa persona que no recuerdo que dijo que a nadie le importa esta reforma. ¿A nadie le importa que alguien lo esté escuchando? Que esté violando la intimidad de uno? Pero además, a ver, doctora, hoy el Poder Judicial tiene la peor imagen de los tres poderes del Estado. La Corte tiene la peor imagen, 80% de imagen negativa tiene esta justicia. Sí, ahora, con esto también quiero salvar que lamentablemente por una minoría arruinamos el resto. Porque la realidad es que hay una minoría que es muy fuerte y que hace mucho daño, reconozcamos, pero hay tantos jueces probos y hay tanta gente capacitada y tanta gente con ganas de hacer... Yo, la verdad, que he tenido un desarrollo en la carrera profesional y en la función pública y yo no hay más que conocidos jueces realmente que decís, qué bueno estos jueces, ¿no? Porque decís, y cómo sufren algunos, porque es muy feo sentirse que eso... Totalmente, totalmente. Claro, pero yo lo que decía justamente, muchos de esos jueces que han cometido estas arbitrariedades, que han jugado con los servicios de inteligencia, en algunos casos fiscales que están procesados, hoy siguen siendo los encargados de definir el futuro de las personas y de definir esas mismas causas de las que usted hablaba que preocupan tanto y a los que la reforma se supone que apunta a mejorar o a aceitar. Bueno, esos jueces, que son los jueces que bien vos indicás, Juan, son los que tendrán que pasar por el Consejo de la Magistratura y que empiecen la investigación de las causas. O sea, tenemos instituciones fuertes, lo que tenemos que es ejercerla. Tenemos el Consejo de la Magistratura, bueno, tendremos que ver dentro de la Comisión, por ejemplo, que todo el mundo apunta como que la Comisión era para, no sé, para reformar la Corte y nada que ver, porque en realidad la Comisión lo que tiene es un asesoramiento al Presidente para ver distintos temas de la actividad judicial. Hoy tuvimos una reunión con los miembros de la Comisión y fue tan interesante porque la vocación de todos... ¿Cómo va a funcionar la Comisión? ¿Se van a dar ellos o el decreto de conformación de la Comisión le está indicando la forma de funcionamiento? Totalmente independiente. ¿Ellos se van a dar el funcionamiento? Sí, depende del Presidente de la Comisión, pero tiene totalmente independencia. Nosotros no podemos inducir en nada. Cuando a mí me preguntan, por ejemplo, qué opina usted de la Corte, le digo, mira, no quiero inducir porque desde el lugar de Ministra de Justicia, la realidad que plantear qué es lo que pienso de la Corte, si el número me parece que no vale. Pero lo que digo es, ellos van a trabajar independientemente, nosotros el Ministerio de Justicia le vamos a proveer de todo el material de investigación, de reformas, de cuestiones, y ellos trabajan los temas y son los distintos temas. Ahora, en base a lo que Juan preguntaba, que es muy interesante, por ejemplo, mañana el Consejo de la Magistratura va a comenzar el análisis de los jueces que el macrismo a dedo trasladaba sin pasar por el Senado. Sí, los 20 y pico jueces... También se opone, cambiemos, a que se haga ese análisis, ¿no? ¿Y para qué hay un Consejo de la Magistratura, realmente? Si tiene que hacer esa tarea, o no. Sí, obviamente. Aparte, el traslado de jueces, convengamos, que habría que pensar, porque el traslado de jueces no debe ser ni definitivo, no sé por qué, tendría que ser provisorio, pero el traslado de jueces es un mecanismo que está en contraposición a lo que es el Consejo de la Magistratura. Porque, en realidad, hay un proceso, y hay gente que concursó, y hay gente que va, que da su examen, que está segundo en la terna, tercero en la terna, y no está bien que venga uno y se siente. Esto es una realidad. Por supuesto. Entonces, ahí hay varios temas que hay que ver, más allá del traslado, hay que ver cómo funciona el Consejo de la Magistratura, cuáles son las cuestiones que se pueden cambiar. En el proceso de selección, ¿por qué no hay...? En este proyecto, por ejemplo, se está planteando que la entrevista personal no puede tener más de un 15%, porque si no, es como que te sacaste un 10 y de repente estás abajo de la terna, por ejemplo. Entonces, esas cuestiones hay que verlas. Y cómo evoluciona, ¿no? Es como para analizar, es una comisión que va a analizar los temas que tienen que ver con la justicia, con las instituciones que nos rodean, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa, Ministerio Fiscal, varios temas que son, ¿no? Sí, 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 que hoy estaban en la discusión también. También hay un traslado a la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, me olvidé de contarle, claro, que en realidad vamos a cumplir con el mandato constitucional de que se traslade, y en el término de tres años se tendrán que ir trasladando las competencias previo a acuerdos que haremos con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por la legislatura. Bueno, y todo tiene que ser en el camino. Tenemos que empezar a utilizar las instituciones que tenemos y reforzarlas. Tenemos que seguir los caminos de la norma y de la ley. Si nosotros hacemos eso, vamos a tener una buena justicia y vamos a estar tranquilos. Ministra, ¿le preocupa la aparición de estas causas que involucran a tantos exfuncionarios, e incluso al mismísimo expresidente? ¿Está al tanto de las revelaciones? ¿Lo sigue de cerca? ¿Qué análisis hace al respecto? Bueno, la verdad que no me gusta opinar de causas desde el lugar que estoy, porque soy muy cuidadosa de emitir una opinión. Para opinar de una causa tendría que hablar la causa. Lo que sí me da mucha pena, me da mucha pena, y porque hay muchas cuestiones que parecen ser muy probadas, más allá de que yo no vi las causas, parecen ser muy probadas y realmente son preocupantes, porque estas cuestiones atentan contra la democracia, atentan contra la república, atentan con el Estado de Derecho, y atentan contra todo lo que se vino diciendo que se venía a recobrar las instituciones, la república, la democracia. Son palabras que escuchamos mucho y muy fuertes. Entonces, ¿cómo es esto? Pero digamos, no es habitual, por ejemplo, que un ministro de justicia se reúna con un arrepentido colaborador y no haya registro al respecto. ¿No son habituales las maniobras que venimos viendo que estaban prácticamente institucionalizadas, como por ejemplo el funcionamiento de una mesa judicial que definía el futuro de las propias personas? Bueno, yo no me reúno, no tengo mesa judicial, no tenemos mesa judicial, y no me reúno, porque no tengo por qué reunirme. O sea, yo puedo dialogar con los jueces, pero yo tengo que ser independiente. Menos de recibir en su despacho arrepentido, como lo decía el ex ministro. La verdad que si ven mi registro, la gente que viene, no sé, o sea, me parece que no es la tarea del ministro de justicia. Un ministro de justicia tiene que hacer otra cosa. Ahora, cuando usted recién decía, y uno que lo conoce, por las características personales, pero aparte por el conocimiento del presidente en el derecho penal, de ejercer y de tantos años, cuando desde estos sectores de la oposición salvaje o del periodismo de guerra dicen, la reforma que Cristina le impuso a Alberto. No, no, me exaspera. Debo decir que yo soy muy tranquila, trato de, soy muy conciliadora, soy muy moderada, pero esas cosas me sacan. Porque realmente titular así es una ofensa. Porque me ofenden a mí, lo ofenden al presidente, y ofenden a toda la gente de bien que queremos cambiar las cosas. No, no, ese tema, mire, ni me lo saque. Porque la verdad que es patético, es patético que estén diciendo que venimos a cambiar, y aparte para, no sé, para la impunidad de nuestra vicepresidenta. Cuando cualquier alumno de la facultad, de primer año del CBC, puede darse cuenta, eso en la uva, ¿no? Pero te quiero decir, se puede dar cuenta que siguen los mismos jueces. Entonces, ¿de qué impunidad estamos hablando? Una mentira más. ¿Qué es más fácil? ¿Tener 12 o tener 46? Pregunto. Totalmente, totalmente. Gracias, ministra. No, es un placer, ¿eh? Un placer que tenerla, ¿eh? Muchas gracias, por supuesto. Todas las veces que usted vea necesario para clarificar, como dice.